Muy buenas noches Buenas noches, doña Mayra Bueno, tenemos cinco secretarias y cinco países del mercado común En realidad para representarlo a todo el mercado común necesitaríamos tener doce chicas O saludar en doce idiomas, cosa que esta puede hacer Ya que en el colegio aprendió alemán, italiano, francés, álgebra Anda, digas buenas noches en álgebra Lo que sí quiero decir es que me siento muy feliz desde que somos europeos Ahora Europa es como un maravilloso jardín Donde Francia, Italia, Alemania, Holanda y otros países son como perfumadas flores Esparcidas aquí, allá Y nosotros como el avón No, que las hace crecer No diga esas cosas ¿Pero cómo no voy a decirlas? Si desde la guerra de las verduras a poco se cargan a nuestro primo Ingenio ¿La guerra de las verduras? Sí, señora Nuestro primo Ingenio salió de Tacañón con un camión lleno de tomates a pasar a Francia Nada más pasar la frontera ¡Pon! Le volcaron todo el camión y se dio a tomatazos con él en la cara Le dejaron la cara Miren, rajas, chichones, una oreja que le colgaba Pero yo no sabía que los tomates hiciesen tanto daño Es que los tomates iban enlatados Desde la entrada en el mercado común Nuestro primo ha decidido irse paseando por toda Europa ¿De turismo? No, no, irse paseando, vendiendo pasas No, no, irse paseando, vendiendo pasas